Steven Dudley analiza el impacto del caso Carlos Zelaya en el país. El video publicado por Insight Crime en su portal que muestra a Carlos Zelaya hermano del expresidente Manuel Zelaya, genera comparaciones con el caso de Juan Antonio Hernández Alvarado, según explica Steven Dudley cofundador del portal de investigación Insight Crime. Desde el análisis de Dudley el caso de Carlos Zelaya es antiguo y según él, es un caso del que Zelaya podría defenderse. No es fácil construir un caso judicial sólido contra Carlos Zelaya, con ese video se podría armar un caso político pero un caso judicial sería mucho más difícil, especialmente con el paso del tiempo advierte el investigador. Sin embargo no descarta que en Estados Unidos puedan existir testimonios que eventualmente lleven a un caso en su contra. A través de diversas investigaciones se demuestra que estos vínculos no se limitan al apoyo económico, los NARC son en muchos casos, dueños de empresas junto con las élites del país, es absurdo pensar que ellos están cruzando una línea porque ya están adentro, asegura Dudley. También se refirió a la cadena nacional del 3 de septiembre en la que la presidenta Xiomara Castro junto con los ministros de seguridad y defensa, habló sobre los NARC hondureños. Dudley encontró curioso el mensaje contradictorio, la mayoría de estos casos fueron procesados en Estados Unidos, entonces, ¿confía o no confía en lo que hace Estados Unidos? Ella quiere ambas cosas, afirmar que no confía en las acciones de Estados Unidos y que están fomentando un golpe en su contra, pero al mismo tiempo resalta el trabajo del sistema judicial estadounidense con esos mismos NARC, eso es doble moral, señala Dudley. Me pareció interesante, eso es como una muestra de un poco de la doble moral del mismo gobierno porque, por un lado, condena a los Estados Unidos, habla de un golpe o posible golpe de Estado que está en marcha, se queja de la intromisión por parte de los Estados Unidos, pero a la vez habla de las condenas de narcotráficos, todos fueron condenados en los Estados Unidos con el sistema de justicia de los Estados Unidos. Así que, quiere las dos cosas a la vez. Lo otro que me parece es que el mismo gobierno, lo que va a hacer su estrategia frente a lo que es el video, la idea de entumbar o enterrar este video o esconderlo dentro de muchos otros casos, de que esto no es nada en comparación con, sin enfrentar directamente las implicaciones que tiene el mismo video y las preguntas que surgen alrededor del video, el por qué, si Pablo se la sabía, qué pasó con el dinero, cómo así que estuvo reunido con los narcotráficos más grandes de Honduras en ese momento, una serie de preguntas que no van a querer enfrentar y me parece que no van a enfrentar, por lo menos a nivel público. El mismo Salaya decía que está dispuesto a hablar con autoridades de Honduras y Estados Unidos. Yo creo que las autoridades deben de hablar con él, porque ahí tendrá, por lo menos podrían conseguir su versión de los eventos y cuáles fueron los motivos de la reunión y los resultados de ella misma. Por lo que salió anoche con la cadena nacional, es así, digamos, la manera que ella enfrentó eso era de desviar la atención hacia acusaciones de sus opositores, rivales políticos y delinear todos los casos de los cuales hemos hablado también y muchos otros medios hemos estudiado e investigado esos casos también. O sea, no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es esa prueba contundente del nexo entre su movimiento político y esos narcotráficos. Y eso es lo que no van a enfrentar. De mi percepción, de lo que puedo percibir, eso es lo que están intentando obviar. ¿En quién confiar en ese ambiente actual en Honduras? Un gobierno, digamos, un expresidente condenado este año, 45 años por narcotráfico, por relaciones que tenía con el narcotráfico. Otra familia presencial con este problema, después de haber ganado elecciones, diciendo que precisamente eso, de que no eran narcos, de que no tenían contactos con los narcos. Y obviamente, pues, pone en duda el video, esas declaraciones y, digamos, esa plataforma que era tan importante. Y otro partido, el principal, el partido de Eberal, que ha tenido problemas también. Los mismos del gobierno actual lo documentaron anoche en la cadena. Entonces, de alguna manera, hicieron como un pasado historial de todos los nexos políticos con los narcos, que sirve, de alguna manera, a recordar lo incrustado que es el narcotráfico en las élites políticas y económicas en el país. Ya no es que ellos penetran el Estado. Son parte del Estado. Son parte de la sociedad. Es algo orgánico. No es una intromisión, una invasión, una penetración. No, no, no. Ellos ya están adentro. Ya están en esos círculos. Y eso es el punto. Eso es lo que sirvió la cadena. Si sirvió para algo, era para recordar a los hondureños de que están incrustados en la sociedad hondureña. El video no implica directamente Xiomara Castro. El video implica Carlos Zelaya en función de la campaña. Y no sé si ella ha considerado renunciar. Y no es, digamos, mi trabajo decir que sí o que no debe renunciar. ¿Tienen mayor información sobre nuevos videos, ya que se habla de que hay un contenido sobre Carlos Zelaya con el Chapo Guzmán en la ceiba? Pues se habla de muchos videos. Incluso en el texto de lo que publicamos, decimos que los mismos cachiros tenían la intención de hacer varios videos. No sabemos si ellos ya estaban colaborando con las autoridades de los Estados Unidos, pero que ellos, y tal vez otros, hicieron videos, de eso sabemos. Así que puede haber más videos. El video es una sola, es un tipo de prueba. Genera más boom, más impacto, por supuesto. Pero hay otras pruebas que hay para poder investigar y llegar más a fondo de todo esto. En el video logramos observar a uno de los narcotes decir que ya habían colaborado para la campaña Zelaya en las primeras elecciones. Hay índices desde antes de aportes por parte de narcotrantes y nosotros también hemos escrito sobre posibles relaciones. De hecho, habíamos publicado, yo creo que estoy hablando de hace 13 años que publicamos algo que tenía que ver con Carlos Zelaya y tenía que ver con intentos por parte de los cachiros de influir quien fuera ministro de Seguridad en ese entonces. Así que hay años de investigaciones, hay pedazos de información. Tal vez este es el pedazo más grande que hay que tiene que ver con la familia Zelaya, con la administración Castro. Y puede haber más. Esto puede abrir la puerta para más o puede ser la última. Puede hablar y debe de hablar con las autoridades hondureñas y las autoridades de los Estados Unidos, por supuesto, por tantos casos que ha habido, por tantas veces que ha salido su nombre en Estados Unidos en los Estados Unidos. Por tanto, que se ha hablado de él en Honduras a lo largo de muchísimos años, yo creo que sería bueno que hablara con las autoridades hondureñas y las autoridades de los Estados Unidos, sí. Pero presentarse implica como si fuera cargos y no hay cargos contra él todavía. Muchas gracias al cofundador de Inside Crime, Stephen Dolly. Gracias por atendernos. Gracias por esa publicación. Porque esta publicación nos ayuda, nos ayuda muchísimo a los hondureños. Nos damos cuenta de cómo estamos. Y esto estremece a la clase política del país en un momento difícil.